Cuando miro al cielo, gracias quiero dar, porque aún poseo lo mejor que hay. Mami, mami, mi corazón no te cuesta porque conoce la felicidad. Mami, mami, mi corazón no te cuesta porque conoce la felicidad. Mami, bendito al cielo, pues me dio tu amor, y tu consuelo, doy gracias al Señor. Mami, mami, no hay amor así como el que te doy. Mami, mami, mi corazón no te cuesta porque conoce la felicidad. Mami, mami, no hay amor así como el que te doy. Mami, mami, mi corazón no te cuesta porque conoce la felicidad. Mami, mami, mi corazón no te cuesta porque conoce la felicidad. Mami, mami, mi corazón no te cuesta porque conoce la felicidad.